Cuando inició la pandemia del COVID-19, desde la administración distrital se implementaron condiciones y estrategias para garantizar en los estudiantes todas las herramientas para la evolución de su proceso académico. Bueno, desde que le prestaron el computador a las niñas en el colegio ha sido de gran bendición, de hecho tengo dos niñas más, ya no solo Carol se ve beneficiada de él, sino que también Angie Paola, mi hija mayor y Valentina, la menor, tienen acceso a él, hacen tareas, las clases virtuales, las están viendo con él, ha sido de mucha ayuda en esta casa. Entre estudiantes y docentes son beneficiados con este proyecto, teniendo en cuenta que la tecnología es una de las mejores aliadas para estos procesos escolares que se realizan desde casa. Desde que recibí este computador ha sido de mucha ayuda ya que me ha permitido ingresar a mis clases y hacer mis trabajos, entregarlos a tiempo y también ha ayudado a mis dos hermanas. Invito a todos los estudiantes que le demos un uso adecuado a estos equipos y a las herramientas que nos permiten tener un mejor aprendizaje. Gracias a esta gestión realizada ante el programa del gobierno nacional denominado Computadores para Educar, ya 1.609 estudiantes de instituciones educativas oficiales cuentan con un equipo para poder continuar con su proceso educativo.